Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales, palabras sueltas con usted por la plataforma Colectivos, grabando poco tiempo antes de salir al aire, en la noche, en la madrugada, en fin, dependiendo de los usos horarios, porque por suerte nos están viendo en buena parte de este planeta. Emitimos desde Quito, estamos yendo a Guayaquil, porque allá está nuestra invitada María Cecilia Herrera. Ella es guayaquileña, abogada, con algunas maestrías, con una riquísima experiencia en temas delicados, en donde la conciencia nuestra debería de ir creciendo para defender a seres humanos muy, muy vulnerables, a consecuencia de acontecimientos en los que ni siquiera tiene algo que ver. Por ejemplo, las guerras, las guerras que normalmente tienen estas razones imperiales, pero a veces están disfrazadas de motivos religiosos, de fanatismos, y hay que estudiar bien si se trata en el fondo de eso, o son temas geopolíticos. Por ejemplo, en el tema sirio, cuya tragedia, la de Siria, es la ubicación estratégica en el mapa. ¿Qué tiene que ver Siria por estar donde está? En fin, vamos a conversar con, le reitero, María Cecilia Herrera. Buenos días María Cecilia, o Cecilia, vamos a cortar en María. Gracias por atender nuestro llamado. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás tú, Javier? Qué honor estar en tu programa. Yo soy una fiel seguidora de tus entrevistas desde hace muchísimo tiempo. Creo que son realmente un aire fresco en la oferta que hay en nuestro país. Saludos a los compañeros, a las compañeras de colectivos también, que sigan adelante. Un gran abrazo a la distancia para ustedes y para todas las personas que nos están mirando en este Día del Padre. Feliz Día a todos los padres también y Feliz Día a Javier. Muchas gracias Cecilia. Es 21, claro, 21 de junio de 2020, Día del Padre. En esta pandemia quizás tenga una característica distinta para bien, es mi punto de vista, porque no tenemos tantas facilidades para salir corriendo a los centros comerciales y comprar un regalo, ¿no? Porque a veces estas fechas se explican, no tanto por el amor, sino por el mercado, ¿no? Pero en tu caso particular, el consumismo. En tu caso particular, el feliz Día del Padre tiene una connotación política, histórica, importante, ¿no? Porque la historia de tu padre resulta interesante, tu padre de origen chileno. ¿Se la quieres contar así, con pocas pinceladas a la gente que te está viendo y te está escuchando? Claro que sí. Mi papá, bueno, yo soy hija de un perseguido político, mi papá es de ese grupo de chilenos que tuvo la suerte de asilarse en nuestro país luego de ser perseguido durante la dictadura de Pinochet. Y, bueno, en mi casa siempre se respiró un ambiente muy cercano, por eso, a las causas sociales, ¿no? Mi papá era campesino de un pueblito al sur, sur de Chile, y digo pueblito porque es un lugar muy pequeño, Javier, es un lugar muy pequeño, muy rural, se llama Tres Esquinas, está cerca de un pueblo que se llama San Carlos, la ciudad más grande que queda cerca es Chillán, y como campesino él siempre creyó en la justicia social, en la igualdad de oportunidades, él empezó a militar en el Partido Socialista muy jovencito, y cuando Allende ganó la elección popular, y cuando empezó la especulación y la escasez de víveres, que ya sabemos ahora que fue provocado por Estados Unidos, mi papá me cuenta que los campesinos, los agricultores, le decían que el gobierno les estaba pagando para esconder los productos. Entonces, imagínate qué campesino puede sobrevivir un año más sin vender un centavo, ¿no? Ahora ya sabemos que todo eso fue financiado por la CIA, hay documentos desclasificados con el objetivo de crear desestabilización, ¿no? Pero la respuesta del gobierno Allende en esa época fue crear, para hacerle frente a esta escasez de víveres, no, fue crear las apps. Las apps eran juntas de abastecimiento y control de precios que se organizaban por barrio, por pueblo, y lo que hacían básicamente era distribuir víveres directamente a las familias. Por ejemplo, se entregaban a las familias canastas con alimentos dependiendo de la necesidad de cada familia. Y mi papá era el encargado en su pueblito de hacer extra de distribución, no era funcionario del gobierno de Allende. Y cuando fue el golpe militar, el puñado de mi papá, que tenía familia militar y que ya sabía lo que se venía, lo fue a buscar a mi papá y lo tuvo escondido en su casa por un año aproximadamente. Fue un año que mi papá no vio la luz del sol, estuvo completamente escondido. Y cuando pasó ese año, mi papá pensó que probablemente ya no lo estaba buscando, que ya había pasado un tiempo prudencial. Entonces decidió salir a visitar amistades, ¿no?, familia. Pero el día que salió por primera vez, lo cogieron preso. Ese mismo día. Y la historia de su detención es realmente extraordinaria, porque fíjate, Javier, cómo a veces el destino o la suerte nos juega a nuestro favor y eso puede definir el resto de nuestra vida. El día que lo cogen preso a mi papá, lo llevaron en un jeep militar al lugar de detención y quienes lo detuvieron eran dos militares. Uno de ellos era el hermano de su puñado, es decir, su compuñado. Obviamente él en ese momento tenía que cumplir con su trabajo, pero él le informó a la familia. Si él no hubiera estado ahí, si no hubiera estado en ese jeep, mi papá hubiera sido un desaparecido más, probablemente, porque la familia ni siquiera se hubiera enterado. Y tú no estarías ahí sentada donde estás sentada. Y yo ni siquiera hubiera nacido, evidentemente. Sí, sí. O sea que se salva por esas casualidades de la vida, ¿no? Por esas casualidades, esas coincidencias. Yo digo que tenía que ser así, ¿no? Y luego mi papá estuvo aproximadamente un mes en prisión hasta que su familia logró sacarlo, pero evidentemente la persecución no paró, le prohibieron salir de la ciudad, lo obligaban a ir a firmar todos los días a la estación de policía, intentó estudiar en la universidad, pero la DINA, que era la policía secreta en esa época, lo continuaba intimidando, ¿no? Le decían que ya sabían, que se habían enterado, que estaba organizando células terroristas en la universidad. Y estas eran cosas que eran mentiras, ¿no? Era una, lo decían solo para intimidarlo. Entonces, frente a toda esta intimidación y persecución, él decide venir a Ecuador como exilado, donde finalmente se casó, hizo su vida, nos tuvo a nosotros, y se quedó, ¿no? O sea, que tú tienes un día al padre al que celebras así, con enorme alegría, con fruición. Por supuesto. Imagínate, Javier, esta es una historia familiar que marcó mucho nuestra niñez, que marcó mucho nuestra forma de ver la vida. Yo siempre digo que la herencia de mi papá fue inculcarnos estas luchas sociales progresistas desde temprana edad. Y yo realmente le agradezco a su padre, a mi padre, porque yo creo que gracias a él tengo esta sensibilidad, ¿no? Y creo que por eso estudié Derecho también. Claro, claro. Sí, seguramente ese entorno familiar hace que tú te vincules a temas como los derechos humanos. Y eso es bien importante en tu vida. Y dentro de ese enorme mundo de los derechos humanos, que muchas veces es muy reducido también por los irrespetos a los derechos humanos, escoges un tema, yo decía al principio, súper complejo y delicado, ¿no? Tantos pueblos que necesitan del refugio, ¿no? Que son víctimas, pueblos enteros, de guerras que ni siquiera saben por qué se producen esas guerras. Y que la verdad oficial sostenida mediante estos conglomerados mediáticos que todo el rato nos están trampeando, las explica por fanatismos religiosos, por visiones muy cerradas del mundo, y bueno, tú te vinculas a la defensa del refugio. Y eso te hace conocer el mundo. Por ejemplo, el tema sirio, lo llevas también casi como ya pegado en tu piel. Sí, sí, efectivamente, Javier, cuando yo me gradué de la universidad, mi primer trabajo que conseguí fue en Esmeraldas, con la agencia de la ONU para los refugiados, el ACNUD. Y en esa época trabajé con población colombiana que venía huyendo del conflicto. Yo vivía en la ciudad de Esmeraldas, pero pasaba mucho tiempo en San Lorenzo también, que es la frontera con Colombia. Zona muy caliente, ¿no? Zona muy caliente. Política, socialmente, ¿no? Sí, es una zona donde existe presencia guerrillera, donde existe presencia militar, ahí fue donde asesinaron a los tres periodistas, ¿no? Y ahí estuve casi un año, y fue una experiencia realmente transformadora para mí. Transformadora porque a pesar de haber crecido, ¿no? Como te digo, en este ambiente muy social, muy cercano a las causas sociales, como un padre exiliado, refugiado, fue distinto ya palpar la realidad, ¿no? Palpar realmente el sufrimiento humano, la pobreza, la exclusión. Y fue durísimo, Javier, fue durísimo porque yo era muy joven, y eso marcó mi vida por completo, ¿no? Yo todavía recuerdo mi primera entrevista, la primera semana de trabajo. Tuve que entrevistar a una niña de 15 años que había sido violada por ocho hombres guerrilleros. Y llegó a Ecuador huyendo de ellos. Yo tenía 25 años, evidentemente eso me conmovió hasta los huesos. Luego de un tiempo también tuve que entrevistar a un niño muy chiquito que había sido también abusado sexualmente. Entonces fueron experiencias muy, muy duras. Yo creo que me ayudaron a formar mi carácter, ¿no? Y después de un tiempo, bueno, me fui a hacer mi maestría, estudié en Estados Unidos, hice una pasión. ¿Cómo logras esa maestría? La de... Creo que es en la ciudad de Washington, ¿no? Sí. ¿Cómo la logras? Porque ya tenías una mujer de izquierda, digamos, vamos a simplificarlo de esa manera, ¿no? Sí. Pero logras hacer una maestría en una universidad establecida, como la de Washington. ¿Cómo lo logras? Bueno, fue todo un odiseo. Fue todo un odiseo porque yo tenía muchas ganas... Bueno, yo cuando tenía 17 años me fui a hacer un intercambio a Estados Unidos con un club que fue básicamente una beca del Club Rotario. Entonces, me interesó mucho ir a estudiar a Estados Unidos, pero evidentemente mi familia no podía costear los clubs, lo que cuesta una maestría ya. Entonces fue todo una odisea odisea porque yo en ese momento decidí hacer un crédito. Hice un crédito con un banco y con muchísimo sacrificio, un crédito hipotecario, hipotecamos la casa de mis papás por 15 años, eso lo pagaré por el resto de mi vida casi. No, no, yo creo que sí te van a quedar años después de... Pero bueno, fue así, ¿no? Y estando allá también la ley me permitía trabajar medio tiempo como estudiante y conseguí un trabajito como asistente administrativa en la universidad también. ¿Y no eran tiempos ya... ¿El Cenecita existía ya o no todavía? Sí, existía, existía, pero... Mira, yo decidí no tomar esa vía, ni siquiera lo intenté porque en esa época yo sabía que iba a tener la oportunidad de trabajar con el ACNUR en otras partes del mundo y el Cenecita me obligaba a regresar. Ajá, sí, es cierto. Yo quería tener esa experiencia internacional, trabajar con el ACNUR como efectivamente luego lo hice, ¿no? Que me fui a trabajar a Grecia, me fui a trabajar a Belice, en Grecia trabajé en un campamento de refugiados sirios, el más grande de la región de Ática, aproximadamente 3.400 refugiados, esto era cerca de Atenas, ¿no? Y también fue una experiencia durísima, ¿no? Porque las necesidades eran muchísimas más que los recursos. Yo me fui con una idea de que iba a ser una experiencia complicada pero muy satisfactoria también. Pero estas eran personas, Javier, que estaban en una situación de desesperación. Había familias enteras durmiendo en carpas, con bebés recién nacidos en pleno invierno europeo. Había niños, niñas, no acompañados, sin su familia. Y yo te confieso que los primeros meses me deprimí muchísimo, me sentía muy frustrada de no poder ayudar más, me sentía muy impotente, incluso pensé en renunciar, ¿no? Pero luego, de un tiempo, también disfruté muchísimo trabajando con población siria porque es una cultura maravillosa, son gente muy amable, muy solidaria, muy hospitalaria. y eso me ayudó, yo diría, a sobrellevar un poco la situación. Un país lindísimo con un asiento de una de las culturas más antiguas de nuestro planeta, ¿no? Con ciudades bellísimas y que hoy duele ver derruidas, ¿no? Por la estupidez humana, los bombardeos, Alepo, por ejemplo, ¿no? Así es. Lo que habrá sufrido la gente de esos pueblos, ¿no? Yo soy guayaquileño como tú, pero vivo en Quito ya muchos años y tú sabes, conoces Quito, estoy seguro, y tiene este bellísimo centro histórico, esta ciudad de Quito, ¿no? Imagínate por un instante que alguna brutalidad humana le echa un par de bombas a la iglesia de la compañía, por decir algo. ¿Qué se puede llegar a sentir frente a una cosa como esta? Son personas que son muy arraigadas a su cultura, a su historia, a sus tradiciones, entonces para ellos es muy durísimo, es durísimo. Yo me acuerdo que conversaba con los refugiados que llegaban al campamento y me hablaban, ¿no? De todo esto, cómo sus ciudades fueron destruidas, pero también me hablaban del viaje, del viaje este que tenían que hacer para llegar a Europa. Me decían en estos barquitos de la muerte, me decían, porque era, no sabían si iban a llegar vivos. Era, era... Y esa es una tragedia que ocurre todos los días, ¿no? Y sigue siendo Europa, claro, esa frontera que pone tantos obstáculos, ¿no? Estoy pensando en los africanos, ¿no? Que llegan con esas precarias impactaciones a España, a Italia, y todavía seguimos sin entender claramente la importancia del refugio, ¿no? Por supuesto. Mira, yo creo que el tema de la migración es que ha sido usada como un chivo expiatorio, ¿no? Para inducir al miedo a las poblaciones y que estas personas no sean bienvenidas en los países, ¿no? Diciendo que les van a quitar el empleo, que son culturas distintas, como por ejemplo las personas de Siria son musulmanas en su mayoría y que van a arruinar las tradiciones europeas, ¿no? Pero esa es una visión muy xenófoba, es muy xenófoba y no va de la mano de las garantías de derechos humanos que merecen estas personas y que deben recibir por el derecho internacional, ¿no? Hablaste de la xenofobia ahorita mismo y conoces la sociedad estadounidense, ahí estudiaste tu maestría, ¿qué sientes cuando ves tan vivo, aunque acá lo tenemos en Ecuador, pero cuando lo ves tan vivo al racismo, casi como un tema estructural a la sociedad estadounidense, ¿no? Desde el origen, parece ser, yo tengo el pesimismo de que el racismo no lo vamos a poder acabar así, solo con discursos, con slogans, está bien, ¿no? Black life matters, está bien, hacer esas proclamas, pero creo que a partir de ellas no lo vamos a solucionar el problema. ¿Tú qué sientes cuando ves esa brutalidad también del racismo? Sí, por supuesto, ¿no? El racismo en Estados Unidos y en nuestra región en general viene desde hace muchos años, ¿no? Desde el colonialismo, es una matriz cultural que tenemos muy arraigada, muy naturalizada, y que no ha podido ser cambiada solamente con políticas públicas y con legislación, ¿no? Y en ese sentido yo siento mucha admiración y me da muchísimo gusto ver todo lo que está pasando en Estados Unidos y cómo la gente se está levantando, cómo la gente está resistiendo a una sociedad absolutamente racista donde las personas afroamericanas son discriminadas desde el momento de su nacimiento en todos los ámbitos de su vida, laboral, económico, social. Sabemos que las personas afroamericanas en Estados Unidos no ganan lo mismo que ganan las personas de raza blanca, sabemos que viven en lugares muy precarios, en zonas de contaminación ambiental, que no tienen acceso a la salud y un sinfín de situaciones de discriminación, ¿no? Entonces, yo creo que el camino efectivamente, Javier, es ese, ¿no? La resistencia. La resistencia. Pero, si tú quieres esta suerte de pesimismo que yo tengo frente a este tema, está dado porque ayer mismo el señor Trump ya organizó una manifestación violentando todo lo que recomienda la ciencia, distanciamiento social, porque en Estados Unidos tienen el coronavirus ahí terrible, ¿no? Circulando con fuerza en esa sociedad. Pero él organiza nomás una concentración masiva y ahí se ve todo el discurso de la supremacía blanca y a esa supremacía blanca lo que más le interesa es, o lo único que le interesa es la economía. Y no sería loco pensar que en medio de toda esta brutalidad el pueblo estadounidense decida reelegir a Donald Trump. Sí, por supuesto, esa es una posibilidad, ¿no? Pero yo creo que, Javier, uno de los problemas en el ámbito de derechos humanos es que se ha confundido el formalismo legal con la práctica y la efectividad y el gozo de los derechos humanos, ¿no? Una de las situaciones, por ejemplo, que se afirma que el derecho es neutral, que está al margen de cualquier ideología, cuando esto no es así. El decir que el derecho es neutral es una ideología, ya, ¿no? Que busca proteger intereses particulares. El derecho no es neutral, es el derecho netamente político y el derecho responde al poder de turno. Y todas las normas que se aprueban tienen detrás una fundamentación política, lo vemos todos los días en nuestro país, ¿no? Entonces, la realidad del mundo sí nos muestra que existen grandes mayorías que no tienen el poder necesario para que sus derechos sean respetados tal como lo recogen los instrumentos legales, los instrumentos internacionales de derechos humanos, frente, por otro lado, a grupos poderosos que logran apropiarse de ese discurso de derechos humanos precisamente como una herramienta para perpetuar un sistema injusto, ¿no? Entonces, yo creo que, como te dije, el camino es la resistencia, el camino es la repolitización de los derechos humanos en el sentido de que los mismos puedan ser efectivamente apropiados por los sectores más vulnerables y excluidos de nuestra sociedad para incidir y transformar las relaciones de poder como una práctica realmente emancipadora, una práctica liberadora. Te pongo un ejemplo aquí en Ecuador, ¿cómo nos apropiamos del derecho a la resistencia que está garantizado en nuestra institución? ¿Cómo nos apropiamos de esto como una práctica emancipadora, elevadora, liberadora, perdón, y finalmente también ser consciente, Javier, que los dispositivos jurídicos existentes, las luchas por la vía judicial por sí mismas, no van a lograr una emancipación social, sino que estas luchas deben ser parte de una lucha contrahegemónica más integral que tenga en cuenta las dimensiones políticas, las dimensiones socioculturales, además de la dimensión jurídica, ¿no? Y yo diría que una parte fundamental de esto es el poder popular en las cargas, es necesario tomarnos las calles como mecanismo de presión no violento, ¿no? Ahora, Cecilia, qué coincidencia, acabo de escuchar en esta misma mañana, más temprano, una entrevista que Rafael Correa le hacía al excandidato presidencial de Brasil, que fue derrotado por Bolsonaro, él fue el candidato del partido de Lula, que perdió las elecciones, Haddad creo que es su nombre, no sé si lo pronuncio bien, y ahí sale un tema que es clave y que tú lo has vivido porque también eres consecuencia de la educación que has tenido, del proceso educativo que has vivido, los movimientos progresistas que en una época en América Latina nos hicieron soñar que era posible construir una región más equitativa, más justa, consecuentemente más alegre, ¿no? Porque si nos destroza la cotidianidad ver a un niño pidiendo limosna en la calle, ¿no? ¿Qué hace ese niño ahí? ¿Por qué no está en su casa? ¿Por qué no está jugando? ¿Por qué no está estudiando, y entonces el proceso educativo es la clave, decían, ¿no? Pero estos procesos educativos demandan muchos años para que empiecen a producir resultados, para producir eso que llamamos masa crítica, acumular la suficiente cantidad de gente bien educada para que vayas siendo un factor de cambio. Pero yo creo que la derecha ha entendido eso también y la derecha por eso está destrozando a los buenos procesos educativos que el movimiento progresista latinoamericano instauró en nuestra región. Yo no creo que es así nomás, yo creo que la derecha tiene como objetivo político acabar con la buena educación en nuestra región. Sí, evidentemente, Javier, como tú mencionas, el logro más importante del gobierno anterior fue precisamente esta revolución educativa, ¿no? En nuestro país que incluyó transformaciones sustanciales con respecto a la educación primaria, a la educación circular, a la educación superior, empezando porque por primera vez hubo planificación, ¿no? Se implementaron políticas públicas a largo plazo, basadas en evidencia, se apostó a un sistema productivo basado en el conocimiento, en la inversión y en el talento humano ecuatoriano, nuestros jóvenes se iban becados a las mejores universidades del mundo, se invirtió muchísimo en la educación, fíjate que como dato en el 2006 la inversión en educación fue de 1.083 millones de dólares, mientras que en el 2013 esta inversión llegó a 3.280 millones, es decir, un aumento del 300%, se construyeron muchísimas, más de 200 escuelas del milenio que suplantaron ¿Cómo estará ahora? No tenemos ese dato, pero ¿cuánto ha hecho caer esa inversión el gobierno de este presidente Moreno? Por supuesto, mira, hablando de las escuelas del milenio que suplantaron esas escuelitas unidocentes que tenían un solo maestro para los 6 años de educación, ahora nos han regresado a esas escuelas de la miseria, ¿no? Como si nuestros jóvenes no merecieran algo mejor. También en el gobierno anterior se logró un aumento en la cobertura universal de la educación básica, ¿no? Y de la educación superior, incluyendo a poblaciones históricamente excluidas, poblaciones indígenas, poblaciones afroecuatorianas, muchísimos estudiantes como te dije pudieron acceder a becas para estudiar en el exterior con gastos de manutención completamente cubiertos, ¿no? Y ahora este gobierno lo que estamos viendo es que está recortando absolutamente todos los presupuestos en educación, incluida la educación superior. Pero Javier, yo creo que la raíz de estos recortes tiene su origen en el modelo económico que nos ha impuesto este gobierno, porque pasa por el tema de la educación, claro que sí, pero también pasa por el desmantelamiento de todo lo público, ¿no? De la salud, del empleo, inclusive de la seguridad social. Este gobierno se ha dedicado a satanizar las instituciones, los servidores públicos, como si lo público fuera malo, ¿no? Y esto no es coincidencia, evidentemente, como tú dices, aquí hay una gente y hay un afán por parte de este gobierno de privatizar las empresas, de privatizar los servicios públicos para beneficiar a unos cuantos que son las élites económicas que co-gobiernan nuestro país. Y nuestra gente también, bueno, ese es un proceso otra vez educativo, ¿no? Político-educativo, más profundo debería de ser, porque yo reitero, si la educación es liberadora, la derecha lo que menos quiere es educación para el pueblo. Por supuesto, y mira, para la gente que nos está viendo, que nos está escuchando, es importante dejar claro que este no es un tema de dinero, es un tema de prioridad del Estado, es un tema conceptual, ¿no? Por eso se recorta la educación, ¿no? Y esto es completamente contrario a lo que dice la evidencia, que la educación de los pueblos, de la gente, ayuda a salir del subdesarrollo, ayuda a progresar a los países, ¿no? Entonces, yo no entiendo realmente las palabras del secretario de la Sanecilla, Agustín Alván, que nos ha dicho que en esta crisis todos los ecuatorianos debemos arrimar el hombro. Por supuesto que hay que arrimar el hombro, pero deben arrimar el hombro quienes mayor poder adquisitivo tienen, los banqueros, los grandes grupos económicos, no se puede afectar de esta manera a un sector al cual debemos apostar como país. ¿Por qué? Yo me pregunto, ¿por qué no se cobró los 4.500 millones que se condonó a los grandes grupos económicos? ¿Acaso estas personas han generado empleo? Porque nos dijeron eso, ¿no? Que esto iba a generar empleo. ¿Dónde está ese empleo? En este país solo hay más desempleo. Está destruyéndose el empleo. ¿Por qué se priorizó el pago de más de 900 millones al FMI? ¿Por qué no se establece un impuesto progresivo sobre los patrimonios? Entonces, no es un tema de dinero, es un tema de prioridades, es un tema de qué le estamos apostando como país. A un proyecto país para salir del subdesarrollo, para salir del círculo de la pobreza, o simplemente a privilegiar a los mismos siempre, ¿no? Esa es la cuestión. Tú eres una persona joven, profesional joven, con esta rica experiencia que te ha permitido recorrer el mundo en defensa de los derechos humanos, específicamente el tema del refugio, pero como persona joven, ¿por quién votaste en la elección pasada? No estuve en el país. Ahora podrías decir por suerte. Por suerte, porque imagínate. Sí, te imaginas, digo, el dolor que tú como persona joven, o los jóvenes, hombres y mujeres que están sintiendo, haberle apostado a un proyecto que nos dijo que iba con su especificidad, con su nuevo rostro, con sus formas, porque cada ser humano tiene formas distintas, pero que iba a profundizar la inversión social. Eso nos dijeron y se hace exactamente lo contrario. ¿Qué es la traición para ti? La traición para mí es borrar y destruir todo lo que se había avanzado. Porque ahora no solo que no se avanza, sino que se retrocede. Y la traición para mí es no permitir a nuestros jóvenes soñar. Nuestros jóvenes, ¿cuándo más van a soñar con irse becados a las mejores universidades del mundo? Ahora es algo impensable, ¿no? A nuestros jóvenes se les han cortado las alas. Y eso es profundamente doloroso, ¿no? Ser espectador de eso. Ajá. Y eso es lo que tú sientes. Estás viviendo ahí en el grupo de tus amigos, amigas, colegas, profesionales como tú. Sienten eso, ¿no? Esa profunda frustración. Por supuesto. Una profunda frustración porque nosotros creímos en un proyecto país. Yo, de hecho, por eso decidí volver al país, ¿no? Porque creí que iba a volver a un país donde se estaba apostando por los jóvenes, donde se estaba apostando a la educación, al desarrollo del país, a la expansión de los derechos económicos, sociales y culturales, salud, educación. Y estamos viendo que se hace absolutamente todo lo contrario, ¿no? Entonces, yo nunca me imaginé que íbamos a vivir esta regresión tan violenta en materia de derechos como la hemos vivido ahora. Es algo que es difícil de creer, ¿no? Sí, iba a decir que cuando hablamos de derechos humanos hay ese lenguaje específico en los organismos internacionales, pero estamos hablando de otra generación de derechos humanos que está fuertemente vinculado o vinculada a la defensa de tus derechos económicos, políticos y sociales. Por supuesto. Y en ese sentido, el gobierno anterior, ¿no? Fue un gobierno que logró expandir muchísimo esos derechos, ¿no? y como te dije a nuestros jóvenes, ya podían acceder a la educación, podían soñar con un futuro más digno, ¿no? Y yo nunca me imaginé que ese ciclo de expansión iba a sufrir un tremendo retroceso tan violento como el que vivimos ahora, ¿no? Y es realmente doloroso ver cómo se ha destruido todo lo que con tanto esfuerzo se construyó, porque quienes pagan los platos rotos, Javier, siempre son las personas más vulnerables, siempre son los grupos históricamente excluidos. Así es. Pero tú como joven, también en el gobierno de Rafael Correa, cuando hubo que terminar, aunque dolorosamente, la comunidad internacional no acompañó al Ecuador, el proyecto Yasuni ITT, por ejemplo, ¿tú qué sentiste en ese momento? Eras todavía más joven de lo que eres hoy. Bueno, para mí fue muy doloroso, ¿no? Porque era un proyecto en el que yo creí muchísimo también como joven, pensé que íbamos definitivamente a poder dejar nuestro petróleo sobre la tierra, que es algo muy importante para el tema del cambio climático, ¿no? Yo soy muy cercana a esos temas, son temas que apoyo, ¿no? Yo soy una fiel seguidora de Naomi Klein, de hecho, el primer libro que leí de ella fue Esto lo cambia todo, el capitalismo contra el clima, y leyendo la Naomi Klein yo realmente entendí por primera vez toda la gravedad del cambio climático, ¿no? Pero también se trata de un tema de justicia climática, ¿no? Porque son los países más desarrollados quienes han contribuido más al cambio climático en el mundo, con las emisiones de carbono, con sus estilos de vida que tienen un gran impacto en el medio ambiente, ¿no? Entonces también comprendí con este libro, que por cierto lo recomiendo, que más allá del tema ambiental, el cambio climático es consecuencia de un sistema económico salvajemente injusto, ¿no? Porque recordemos que la mitad más pobre de la población mundial es responsable solamente del 10% de las emisiones de carbono, mientras que el 10% más rico es responsable de la mitad de las emisiones de carbono. Sin embargo, quienes están soportando y van a soportar las consecuencias del cambio climático son las poblaciones más vulnerables, son los campesinos, los pueblos indígenas, los pequeños agricultores, los pescadores, las personas en situación de pobreza, ¿no? Y esa es la perversidad del sistema económico actual. Miremos, por ejemplo, lo que pasó durante los incendios forestales que azotaron California hace unos años, me parece, las personas más ricas se pudieron costear bomberos privados, pagaron alrededor de 25 mil dólares diarios, el resto tuvo que perderlo todo. Entonces, la crisis climática realmente es una crisis del sistema neoliberal en el que lo único que importa es la acumulación de capital, ¿no? A veces siento que estamos como en una trampa, ¿no? Porque es cierto, tenemos que bajar nuestro consumo per cápita de energía, ¿no? para poder dejar en tierra el petróleo, por ejemplo, ¿no? Pero, justo en un momento en donde estamos necesitando cierto crecimiento económico, tenemos que abrazar esa propuesta y digo que es una suerte como de trampa, ¿no? Porque entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo resolvemos los problemas de la extrema pobreza? Bueno, evidentemente los países en desarrollo, como dije, tienen que pasar por un proceso de transición y de cambio de la matriz productiva, que es lo que se estaba intentando en el gobierno anterior, ¿no? Con el cambio de la matriz productiva. Pero yo creo que más allá de eso, Javier, y esto para mí es súper importante, yo creo que hasta que no quitemos esa medida perversa, que es el PIB, para medir el progreso de un país, va a continuar este sistema, porque el PIB solo mide la producción de un país, sin tener en cuenta si durante esta producción si respetaron derechos humanos, se vulneraron derechos laborales, el PIB no toma en cuenta, por ejemplo, el trabajo no remunerado de las mujeres en el hogar, tampoco toma en cuenta temas de reforestación, por ejemplo, porque la reforestación de un bosque no agrega nada en términos de crecimiento económico, pero por otro lado, la tala de un bosque, en cambio, sí ha visto como crecimiento, porque la madera es vendida en el mercado, ¿no? Una guerra, una guerra que puede matar a millones de personas se cuenta como crecimiento económico, porque se supone, dicen los expertos, que estimula la innovación, y aquí se pone como ejemplo innovaciones como la energía nuclear, la computadora, el avión moderno, no, que fuera un producto de la guerra, pero las vidas perdidas en la guerra no cuentan para nada en términos de crecimiento económico, entonces, esa forma de medir el crecimiento refleja que en el orden mundial, el capital está por encima del bienestar humano, ¿no? Y esto es lo que tiene que cambiar. Cecilia, vamos a hacer una pausa técnica. Sí, ya estamos de vuelta con esta entrega de Palabra Suelta, hecha la pausa técnica, Cecilia, María Cecilia Herrera, ahí al otro lado de mi ciudad de Guayaquil, que ya está viviendo un mejor clima, digo, el clima, la temperatura, ahora de estar a pleno sol por la hora que estamos grabando el programa, pero llega la tardecita y sopla una brisa que hace casi perfecto al clima de Guayaquil. Sí, ya está más fresquito, definitivamente, ya se puede salir al patio, incluso a mí me gusta salir a correr en la noche. ¿Y cómo has vivido el tema del coronavirus en Guayaquil? Con la brutal consecuencia para Guayaquil, todavía vivimos una suerte de incertidumbre porque no se dice el dato más certero, no se confirma qué pasó en Guayaquil, pero lo de Guayaquil fue un desastre. Sí, con mucho temor, con mucho temor, Javier, porque como tú dices, no teníamos información suficiente, no sabíamos realmente qué estaba pasando, no teníamos cifras, lo único que veíamos es que el sistema de salud estaba completamente colapsado, ¿no? Y esto lo estamos viendo ahora también en el sentido de que no sabemos qué está pasando, porque se dice por ahí que ya están empezando a haber pequeños rebrotes, pero realmente el gobierno y los medios de comunicación no han transparentado eso, entonces, con mucho temor, con mucho temor porque ya estamos en semáforo amarillo, se supone que las medidas se han relajado un poco, pero sinceramente a mi familia todavía le cuesta un poco adaptarse a esa idea de que ya se puede salir un poco más, nosotros seguimos en cuarentena definitivamente, pero no todo el mundo tiene esa posibilidad, ¿no? Y hay que ser muy conscientes de que hay personas que tienen que salir para ganarse el pan de cada día, ¿no? Y que vivimos una situación de absoluto privilegio de poder estar en nuestras casas encerrados para resguardarnos de este virus. Y el otro dato que es espantoso, Cecilia, ahora que, porque de Guayaquil se dice que incluso hay la posibilidad de pasar al semáforo verde y a mí eso también, digo, me preocupa, no tengo datos, no puedo hablar con certeza, ¿no? Y tampoco quiero hablar con especulaciones, pero lo que no es especulativo es que la pandemia o el cautiverio o el encierro o, sí, la cuarentena, esa es la palabra que estaba buscando, se ha vivido y ha crecido una brutalidad la violencia intrafamiliar que victimiza sobre todo a las mujeres y a las niñas y niños. Esto también es un dato muy, muy doloroso y a ti debe de, de, conmocionar. Por supuesto, ella, mira, yo no tengo datos específicos ni cifras, pero sí, evidentemente, el tema de la pandemia y del encierro ha puesto a las niñas y a las mujeres en una situación de especial vulnerabilidad y vemos que no hay una respuesta efectiva por parte del gobierno para, digamos, igualar un poco esta situación de desigualdad de desprotección en la que se encuentran estas mujeres, ¿no? Este es un gobierno que ha reducido completamente el presupuesto para la ley de erradicación de la violencia de género, por ejemplo, ¿no? Y yo como feminista, porque yo me considero feminista, Javier, hay que decirlo, yo creo que en la vida hay que tomar posiciones claras y yo no tengo miedo de definirme como feminista, como feminista es muy doloroso ver que en este país no se está trabajando para, digamos, en esta situación de desigualdad permanente y opresión a la que somos sometidas las mujeres en todos los ámbitos de nuestra vida, incluyendo ahora en la pandemia, por supuesto que la estamos viviendo de una manera con un impacto desproporcionado, digamos, ¿no? Tú no has vivido el encierro, digo, estoy pensando en mujeres que debieron vivir el encierro o que lo siguen viviendo con el maltratador, por ejemplo. Por supuesto, o sea, muchísimas, ¿cuántas mujeres no están viviendo el encierro con sus maltratadores, con sus abusadores, incluso dentro de la propia familia que sabemos que, por ejemplo, los casos de abuso sexual contra niñas en su mayoría son personas que se encuentran dentro del núcleo familiar, entonces, ¿cuántas de estas niñas están siendo doblemente vulneradas, ¿no? En este momento de encierro y que realmente no hay una política pública para llegar a ellas y proteger y garantizar sus derechos, ¿no? A mí me parece que hay una situación similar con el tema del racismo y el feminismo. Quiero decir con esto que no bastan las proclamas, no bastan los enunciados, no bastan los discursos. ¿Qué más tenemos que hacer, Cecilia? ¿Cómo lo ves tú? Mira, yo creo que ahora, en primer lugar, visibilizarlo, y es lo que está pasando ahora, ¿no? Por ejemplo, ahora estos temas se han visibilizado mucho más en el tema de violencia de género, de machismo. Me encanta que ya vemos debates importantes con respecto a los micromachismos o a los machismos, como son los temas de los piropos, los piropos, mal llamados piropos, que en realidad es acoso callejero, la violencia política contra las mujeres, la violencia de género en redes sociales, el rol que tienen los medios de comunicación para sostener todo este sistema patriarcal, toda esta violencia de género, ¿no? Y en ese sentido, Javier, yo creo que los movimientos como el Me Too, por ejemplo, han servido para visibilizar toda esta situación de dominación y opresión que hemos sufrido las mujeres, ¿no? En particular el movimiento Me Too se hizo viral con la denuncia de abuso sexual y violaciones que hicieron muchas mujeres en contra del cineasta Harvey Weinstein, ¿no? Pero yo creo también que falta visibilizar que el machismo no puede funcionar sin el capitalismo, que son dos sistemas de dominación que van de la mano, ¿no? Y yo, porque por ejemplo, yo me pregunto ¿cómo pudo alguien salirse con la suya después de cometer decenas de abusos sexuales? ¿Cómo pudo tener alguien tanto poder, ¿no? Veamos el caso de Jeffrey Epstein. ¿Cómo alguien pudo mantener una red de pedofilia internacional con toda la impunidad del mundo? Y esto tiene que ver con el sistema capitalista, evidentemente, ¿no? Tanto Harvey Weinstein como Jeffrey Epstein usaban su dinero y su poder para comprar su impunidad. Financiaban, compraban a políticos, a medios de comunicación, a gente poderosa que, como dije, podían garantizar su impunidad, ¿no? Y un sistema que permite estos niveles de desigualdad, de élites económicas que co-gobiernan y pueden básicamente comprar a una persona, ese no es un sistema que podemos mantener, ¿no? Entonces, yo no comulgo con ese feminismo liberal que no denuncia las demás opresiones como el racismo, el capitalismo, la xenofobia, y que además ve al feminismo como una especie de empoderamiento individual y no como una lucha productiva, ¿no? Y en este tema de la desigualdad también es que todo está unido, todo va de la mano porque el sistema capitalista y neoliberal ha logrado captar todas las esferas de nuestras vidas, ¿no? Y todos los discursos. Además, por ejemplo, veamos lo que está pasando con el caso Chevron, ¿no? Donde el abogado principal del caso ha sufrido tales niveles de persecución que se encuentra actualmente en Estados Unidos sufriendo un arresto domiciliario por negarse a entregar su computador y su celular a los abogados de Chevron. Ese realmente, bueno, esta es una causa que yo apoyo porque además soy vocera del Frente de Defensa de la Amazonía, ¿no? Entonces... Estás hablando de Steven Dosinger. Así es. Así es. Steven Dosinger fue el abogado principal que llevó este caso, ¿no? Y ha sido... Sí. Eso es lo que vuelve a desvelar porque estamos hablando del capitalismo, feminismo y tú dices más allá de ese feminismo liberal, ¿no? Que no quiere ver las personas estructurales y la cercana relación de machismo y capitalismo, ¿no? El caso Chevron nuevamente nos enfrenta al brutal poder acumulado por esas transnacionales. Osar enfrentarlas es casi ponerte un inri sobre tu cabeza, ¿no? Y eso lo hemos visto en el caso Chevron. Absolutamente, Javier, el caso Chevron ha sido una lucha cuesta arriba, definitivamente es una lucha de David contra Goliat y la estrategia de Chevron se ha basado en intimidar y amedrentar a toda persona que intente apoyar a las comunidades afectadas. Solo en este caso, para ponerte el panorama, Chevron ha contratado más de 60 firmas y 2.000 abogados, agencias de relaciones públicas, lobistas, para atacar a los afectados y a su abogado, Steven Doncier, ¿no? Ese es el nivel de amedrentamiento con el que nos enfrentamos y lo que hace Chevron se llama intimidación corporativa y lo hace porque tiene todos los recursos del mundo para hacerlo, ¿no? Y la intimidación de Chevron también pasa por iniciar procesos ilegales, ¿no? Como en el caso de Steven, que desgasten moralmente, económicamente a los afectados y a sus abogados. Él está en arresto, él está con arresto domiciliario en Nueva York, ¿no? Steven Doncier. Él está con arresto domiciliario, lleva ya 11 meses de arresto, a pesar de no haber sido declarado culpable de ningún delito. O sea, que también se viola nomás la ley cuando está de por medio una gran corporación como Chevron, Por supuesto, mira el caso de Jeffrey Epstein, ¿no? O sea, en esos niveles de poder, digamos, la impunidad es la que reina, ¿no? Y Steven fue, fue, digamos, detenido por negarse a aceptar la orden inconstitucional de un juez de entregar, de un juez además que ha sido llamado a la atención por su falta de imparcialidad y este juez ordenó que él entregara su computador y su celular a los abogados de Chevron. Entonces, esto es simple y ya no es persecución. Steven Doncier lo que es, es un prisionero político de una empresa privada que está siendo ayudada por un juez. Y a mí sí me gustaría dejar esto claro, ¿por qué lo perciben Steven Doncier? Es importante que la gente que nos está viendo comprenda las razones detrás de esta persecución porque los afectados en este caso, Javier, son gente muy humilde, son gente muy pobre, que como, que viven de la tierra, que siembran para subsistir, ¿no? Ellos no tenían dinero para pagar abogados. Cuando Steven Doncier toma el caso, él ideó todo un modelo para sacar adelante casos similares y logró que donantes y que inversionistas compren pequeñas porciones del fallo para pagar los gastos del caso. Entonces, ese dinero más un pequeño porcentaje les va a ser devuelto a estos inversionistas si es que se logra cobrar el monto del fallo. Y ese modelo es lo que tiene atemorizado a Chevron. Chevron no solo quiere ganar el caso, Chevron quiere matar la idea del caso, la idea misma del caso, quiere matar este modelo y evitar que se replique. Porque imagínate si se replique ese modelo significa que David puede vencer a Goliath, que las comunidades afectadas pueden hacerle frente a la Chevron del mundo. Y te imaginas, todo esto no sería posible, Cecilia, sin la connivencia mediática, ¿no? Porque todo lo que tú nos estás contando y debido a que estás metida en el tema, has estado metida en el tema por tus otras razones también, ambientales, la defensa de la naturaleza, tu feminismo, tu formación de abogada, tu relación con el tema de los refugiados, todo eso hace que te metas en este tema de cabeza y conozcas tanto. Pero, ¿por qué no nos informan? ¿Por qué no sabemos el resto de ecuatorianos o ecuatorianas de que todo esto está pasando, ¿no? ¿Te das cuenta cómo estamos también bajo el yugo de un conglomerado mediático que escoge qué es lo que nos va a informar? Que en el fondo es escoger no informarnos. Sí, el tema de los medios de comunicación es complejo porque evidentemente no existe una independencia editorial, existe un cerco mediático muy fuerte no solo en nuestro país sino a nivel internacional. Lo vimos también en las protestas en Chile, ¿no? Lo vimos también aquí en octubre porque los periodistas de los medios tradicionales se deben a los dueños de los medios. Y tenemos también evidentemente periodistas financiados por los grandes grupos económicos y de poder que se han convertido más bien en agentes de relaciones públicas que en periodistas serios independientes. Y aquí en nuestro país son esos medios tradicionales quienes ayudan a sostener toda esta narrativa de corrupción del gobierno anterior, ¿no? Que a su vez permite y legitima todo este descalabro institucional y democrático que estamos viviendo amparándose en una supuesta lucha contra la corrupción. Y en ese... El gobierno actual, perdona las interrupciones, Cecilia, el gobierno actual hoy nos enteramos ha contratado una firma internacional de publicidad, de imagen, para lavar la imagen del gobierno como consecuencia del pésimo manejo de la crisis frente al coronavirus. Hoy, cuando tenemos una crisis hospitalaria, pública, que es la única que le puede resolver el tema a la gente, hoy este gobierno invierte para lavar su imagen. Es terrible, ¿no? Porque, digamos, estamos en plena crisis de recortes, de austeridad, donde los derechos económicos, sociales y culturales son irrespetados, son vulnerados, donde hay regresión de derechos en materia de salud, de educación, de seguridad social, y vemos un gobierno que está invirtiendo en lavar su imagen, ¿no? Pero, definitivamente, Javier, como dije, por supuesto que existen medios que no son independientes, pero en ese sentido también el rol de los medios digitales, de los medios alternativos como colectivos y también de las redes sociales, ¿no? Ha sido fundamental para ayudar a romper con ese cerco mediático, ¿no? Al final, yo creo que la mentira tiene patas cortas y ya estamos viendo, por ejemplo, los escándalos de corrupción de este gobierno que se llamaba, pues, que se decía que era el adalí de la decencia, de la lucha contra la corrupción y ya vemos que no es tanto así, ¿no? No es para nada así, más bien. No es para nada, no es para nada, sí, y aquí también estamos viviendo casos de manipulación, es decir, el lofer existe, pero el lofer necesita la complicidad mediática, ¿no? Absolutamente. La necesita. Y el caso, por ejemplo, yo sí me atrevo a decirlo, ¿no? Yo no soy quien para juzgarlo o para declararlo culpable o inocente, pero el caso de Jorge Glass es emblemático de todo esto, ¿no? en medio de esta crisis del coronavirus, jueces que se empecinan en no concederle la posibilidad de cambiar las medidas y que vaya a su casa para protegerlo. Una ministra como la señora Romo, que confunde el habeas corpus y nos anuncia que va a salir en libertad y el abogado nos aclara que no, era una petición para que el abogado de Jorge Glass pueda reunirse con Jorge Glass porque ni siquiera le permiten al abogado de Jorge Glass reunirse con Jorge Glass. Entonces, mienten los medios, miente la ministra, estamos ante un estado de indefensión terrible. Tú, como abogada, debes de sentir también una enorme frustración. Por supuesto, mira, el offer, qué bien que lo mencionas, porque es algo que estamos viviendo en nuestro país desde hace algún tiempo, ¿no? Y el offer, no solo en nuestro país, ojo, en la región desde hace algunos años, y el offer es el uso indebido de estos instrumentos jurídicos con fines de persecución política, ¿no? Con el fin de inhabilitar a un adversario político y la eficacia del offer yace en que combina acciones que son aparentemente legales, como tú decías, con una amplia cobertura de prensa, es decir, el rol de los medios de comunicación para presionar al adversario político y su entorno y volverlo más vulnerable a estas acusaciones sin pruebas, ¿no? Y el objetivo es lograr que esta persona pierda apoyo popular y que no disponga de capacidad de reacción, ¿no? Y en nuestra región, como dije, el offer ha sido empleado por diversos gobiernos para acabar con estas olas de transformaciones democráticas de corte social, de corte popular, que modificaron el escenario político latinoamericano y que tuvo como eje de articulación precisamente la crítica a las políticas neoliberales, ¿no? Sin embargo, estas transformaciones han sabido retomar espacios que le fueron arrebatados, que le fueron disputados, recurriendo a un golpismo reformado, porque ya no es la historia de los golpes de Estado que se veían antes. El de Bolivia se acerca un poco a los golpes de Estado que se veían antes, ¿no? Porque ahí hay intervención de las Fuerzas Armadas, el de Bolivia es un caso terrible porque nos devuelve al siglo pasado, ¿no? Década de los 70, década de los 80, los golpes puros y duros. Por supuesto, pero bueno, en América Latina esto se viene dando desde el año 2009, ¿no? Con el golpe en Honduras. Sí, bueno, lo de Bolivia se puede decir que es un híbrido, pero en general la táctica de los 70 de impulsar estas dictaduras sangrientas como ocurrió en la mayoría de países del Cono Sur ya genera resistencia, Ya no es posible. Entonces, en la práctica y en la actualidad se están implementando medidas o técnicas más sutiles, ¿no? De estos denominados golpes blandos que son en realidad procesos de desestabilización y de una articulación del Poder Judicial con la prensa, ¿no? Porque el Poder Judicial recordemos que es el único que no se elige mediante voluntad popular, sino mediante designaciones políticas, mediante concursos, entonces esto le permite operar políticamente bajo un manto de institucionalidad, ¿no? Y como tú has dicho y lo hemos repetido durante este programa, el rol de la prensa es fundamental porque el Loeffer se consigue manipulando a la opinión pública y tachando a los gobiernos progresistas de corruptos, de autoritarios, de antidemocráticos, que es lo que ha venido pasando, ¿no? Volviendo un poquito a lo del feminismo, vamos terminando, Cecilia, siempre agradeciéndote todo tu tiempo disponible para esta conversación. Volviendo al tema del feminismo y estos poderes y esta relación de capitalismo y machismo, violencia, en fin, ¿no? ¿No ves expresión en su lenguaje corporal en Donald Trump a un machista pero de la peor especie? Absolutamente. De hecho, bueno, se dice que él estuvo involucrado en el caso Jeffrey Epstein, ¿no? Y ahí se han revelado, digamos, documentos de mujeres que han acusado y han seguido procesos judiciales en contra de Donald Trump, procesos que por toda su impunidad, digamos, su poder político, su poder económico ha quedado en la impunidad, ¿no? Y que han sido completamente ocultados por la prensa y por el poder. Entonces, yo definitivamente en Donald Trump veo todas las características de una persona profundamente machista y misógina. Absolutamente. Y xenófoba. Xenófoba también, ¿no? Mira lo que acaba de decir este ex asesor de él, Bolton, creo que es su nombre, porque acaba de publicar un libro y ahí en ese libro se escapa esta visión que tienen muy violenta, ¿no? Que tienen gente como Trump, que es el presidente de Estados Unidos. Venezuela es nuestra. Venezuela forma parte de nuestro territorio. ¿Cómo se puede tener una convivencia internacional con conceptos racinos? Son conceptos completamente antidemocráticos, pero ya sabemos que esa es la posición internacional de Estados Unidos, la política exterior desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Es un país cuya política exterior es injerencista, incluso a veces llegando hasta el punto de la intervención militar, ¿no? Como pasó, ha pasado en muchísimas ocasiones en diversos países del mundo. Entonces, yo creo que, y me da muchísima pena que Bernie Sanders haya salido de la contienda electoral, porque yo creo que una persona como él hubiera podido cambiar toda esta política exterior que Estados Unidos, por la cual Estados Unidos ha sido conocida en el mundo, ¿no? Pero también eso desvela la brutal política internacional que Estados Unidos mantiene contra Venezuela, y en parte explicaría la crisis de Venezuela, la crisis económica de Venezuela. Por supuesto, o sea, esto, como dije, o sea, el tema es que, y todo el tema del offer va de la mano con Estados Unidos, ¿no? Es una política imperialista completamente de nuestros países que se someten a los designios de Estados Unidos, ¿no? Entonces, absolutamente, absolutamente. Bueno, agradecerte, Cecilia, por todo este tiempo. Espero que tengas, no sé si vas a ir a visitar a tu padre, tu padre vive, sí, ¿no? Mi padre está aquí conmigo. Ah, estás ahí con él. Sí, Sí, ahora vamos a ir a celebrarlo, de hecho. ¿Qué vas a hacer para celebrarle? Vamos a comer algo por aquí en la casa, a cocinar. Y habrá muchos abrazos, me imagino. Por supuesto, siempre, eso siempre, ¿no? Para mí la familia es súper importante. Y soy muy cercano a tu papá, muy cercano. Muy cercano a tu viejo. Sí. La familia es muy importante, dices, ¿no? pero no al estilo italiano. No, mira, yo soy muy independiente, pero he vivido mucho tiempo fuera, he vivido mucho tiempo sola, pero sí, la familia siempre llama, ¿no? La tierra siempre llama. Y estoy muy, muy feliz de estar nuevamente aquí. Y ya, yo siempre digo que ya vine para quedarme, no tengo ninguna intención de volverme ahí. Quiero el agradecimiento, Cecilia, y disfruta de este domingo 21, 21 de junio de 2020. Te agradezco mucho por todo este tiempo dedicado a... Muchísimas gracias, ha sido realmente un honor, un abrazo para ti, un abrazo para los compañeros, las compañeras de Colectivos y todas las personas que nos han visto. Así es. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Ha sido María Cecilia Herrera en esta entrega de Palabra Suelta de este domingo, le reitero, 21 de junio. No lo he reiterado tantas veces porque es el Día del Padre, solamente ya hemos hablado que quizá la ventaja de este encierro es que le ha dado un carácter no tan comercial, probablemente, a este Día del Padre. Nos vamos, a usted siempre le agradecemos la compañía. Pásenla bien. ¡Gracias!